Hola, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de Macaulay. ¿Y qué es el Macaulay? ¿Conocéis su historia? ¿Conocéis cómo se hace y sus propiedades? Ahora lo descubriremos, pero antes dale al botón de suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, el Macaulay, ¿qué es? El Macaulay es un vino de arroz. En Corea, a lo largo de la historia, los campesinos se dedicaban a hacer vino con el arroz. ¿Y cómo se hace? La elaboración del Macaulay es muy sencilla. Básicamente necesitamos tres ingredientes. Uno es el arroz, que es muy importante, tiene que ser arroz dulce o glutinoso, nuruk y agua. Y podríamos añadir un cuarto ingrediente, que es la levadura, para controlar que la fermentación sea la correcta y nos dé un sabor agradable. ¿Y cómo se hace el Macaulay? Se lava el arroz, se pone en remojo durante unas horas y después se cuece al vapor. Una vez está cocido y a temperatura ambiente, se mezcla el arroz con el nuruk y el agua y añadiríamos, si queremos, la levadura. ¿Qué es el nuruk? El nuruk es el ingrediente mágico que nos permite convertir el arroz en vino de arroz. Sobre una base de cereal, se hace un cultivo de un hongo, más las levaduras salvajes que hay en el aire, que se encargará de coger el azúcar del arroz y separarlo. Para así, a su vez, las levaduras cogerán el azúcar y lo convertirán en alcohol. Como veis, todo pasa en el mismo momento y es bastante sencillo de elaborar. El nuruk lo podéis encontrar en cualquier tienda coreana o por internet. Y una vez tenemos la mezcla, se tiene que remover unos días y luego se deja reposar y cuando ya está finalizada la fermentación, se filtra y entonces el líquido que tenemos es un líquido que tiene el chonju, que es la parte líquida, y el takju, que es la parte sólida. Esto añadiríamos agua y un poco de azúcar para corregir y tendríamos el makoli. Como veis, no es muy complicado ni necesitas una industria muy grande. ¿Y qué propiedades tiene? Al ser una bebida fermentada, tiene muchos malolácticos y probióticos que nos ayudan para hacer la digestión, nos protegen los intestinos, además tiene mucha fibra que también ayuda a todo lo que es el tránsito intestinal. Y la Organización Mundial de la Salud dice que, aparte de sus muchos beneficios que tiene, ayuda a combatir o a prevenir el cáncer de intestino, de estómago, por lo tanto, no solo disfrutamos bebiéndolo, sino también cuidamos nuestro cuerpo. En los supermercados coreanos y en algunas tiendas coreanas, se puede adquirir fácilmente makoli. Hay de distintos sabores y cada región de Corea elabora un makoli distinto, ya sea con ingredientes añadidos, como pueden ser zumos de fruta o flores o otros ingredientes, o el básico, porque, como he dicho antes, el Nuru, al ser un cultivo de un hongo, tiene las levaduras salvajes, dependiendo de cada región, le va a dar un sabor distinto. En los supermercados vais a encontrar makolis pasteurizados y makolis sin pasteurizar. Los pasteurizados tienen una vida más larga, por lo tanto, la fecha de caducidad es más larga. Y es una buena opción si queremos comprarlo y en un día, pero no sabemos cuándo, queremos hacer una fiesta con amigos y compartirlo. Los no pasteurizados, la fecha de expiración es mucho más corta, por lo tanto, si lo compramos hay que consumirlo más pronto. Pero, el fermentado tiene todos los beneficios que he comentado antes y el pasteurizado pierde gran parte de estos beneficios. Así que, cuando vayáis a comprar, elegid en función de vuestras necesidades y vuestra conveniencia. Y ya veis que hacer makoli es muy sencillo y además es una bebida muy rica y cremosa. Si no la habéis visto nunca, es parecida a la leche, un poquito más marrón y algo más cremosa. Y está muy rica. Normalmente el makoli se sirve en boles metálicos y el recipiente donde se contiene es una tetera metálica. Y antes de servirlo hay que agitarlo un poco para que se mezcle bien la parte líquida con la parte sólida. Recordad, el chonju con el takju. Y es una bebida que se disfruta muy bien en compañía. Para hacer una fermentación correcta hay que dejar la mezcla a una temperatura ambiente de unos 20, máximo 25 grados. Por lo tanto, la mejor época para hacer makoli es en el invierno, ya que contamos unos días fríos, por lo tanto ayuda mucho. Así que, ahora ya sabéis que es el makoli o como mínimo como se hace. Así que la próxima vez que bebáis makoli conoceréis un poco más su historia. Espero que os guste el vídeo. Dale like y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.